Seguimos en nuestras expediciones aquí en Colombia y hoy nos encontramos en el parque Tairona, un lugar maravilloso con su flora y fauna. Tuve la oportunidad de fotografiar varios animales, varios árboles. Me conecté tanto con este lugar que me parece que es una oportunidad hermosa de compartir, de conectarse con uno mismo. Los invito a que conozcan este maravilloso y mágico lugar, el parque Tairona, con sus playas, su gente, su comunidad. Es un lugar simplemente inolvidable. Y bueno, disfruté de la maravilla del mar aquí en el Tairona, una expedición maravillosa. Escuchen el sonido de la selva.